¿El analista también debe generar un discurso alternativo o simplemente con el analizar ya es suficiente? No, yo creo que nosotros, entonces digamos, ¿te acuerdas que por ejemplo en mi trabajo sobre racismo hablo mucho sobre élites simbólicas? ¿De acuerdo? Nosotros somos élites simbólicas, no solamente periodistas y no solamente políticos, sino también profesores. Por eso yo hablo de los tres P. Los tres P son precisamente políticos, periodistas y profesores. Nosotros somos parte de las élites simbólicas, entonces no solamente tenemos la capacidad por nuestra formación de analizar lo que pasa, por ejemplo, en los términos teóricos que tenemos, sino también formas de resistir. Esa forma de resistir quiere decir analizar críticamente, denunciar, sino también desarrollar, por supuesto, discursos alternativos como tú estás diciendo. Entonces ahora para las elecciones en Europa, ¿qué tipo de discurso alternativo nosotros podemos proponer? Por ejemplo, por ejemplo, educando a periodistas, porque nuestra área es la universidad no más. A veces también artículo en el periódico, resistir, protestar contra ese tipo de titulares, perfecto. Pero sí tenemos que tener una influencia mucho más estructural y más permanente, tenemos que educar estudiantes, y también estudiantes de periodismo, precisamente. Eso es el discurso alternativo que nosotros podemos proponer, que se pueda hablar sobre la diversidad en la sociedad, sobre inmigración y muchas otras formas, y la crisis, por ejemplo, socioeconómica, también de otras maneras. Y yo creo que ese tipo de discurso podemos desarrollar como parte de las élites simbólicas. Podemos o deberíamos trabajar más con gente en la política, más con gente en los medios de comunicación, para hablar, si queremos una sociedad, digamos, étnicamente diversa, necesitamos un tipo de discurso totalmente diferente para no tener finalmente una crisis no solamente socioeconómica, sino también una crisis étnica. Porque obviamente ese tipo de estructuras sociocognitivas, de prejuicios, que crecen por ese tipo de discurso, eso hemos visto hace mucho, hace 80 años en Alemania, cuando cada vez más la gente hablaba negativamente sobre los judíos y finalmente gran parte de ese discurso, de los años 20, 30, contra judíos, ahora estamos observando contra inmigrantes, en gran parte de Europa contra Roma o gitanas. Entonces, ese tipo de análisis necesitamos no solamente criticar, sino también proponer otros discursos alternativos, y o como análisis crítico de discursos podemos hacerlo y deberíamos hacerlo. Y ya que ha hablado de la crisis, y bueno, también hace poco se publicó en la página web de Ediso un artículo que yo les recomiendo, de David Block, sobre qué pueden hacer o qué deben hacer los analistas críticos del discurso ante la crisis. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál puede ser o cuál debería ser el papel de los estudios del discurso ante la situación de crisis económica que estamos viviendo? Yo no quiero repetirme, porque entonces, típicamente vamos haciendo... Yo creo que eso es, la crisis en este momento es sobre todo una crisis sociopolítica, entonces, financiera, etcétera, entonces tenemos que decir que nosotros como élites simbólicas del área de la educación, de la ciencia, tenemos también una tarea precisamente para sistemáticamente analizar no solamente esa estructura socioeconómica, sino los discursos de esas otras élites simbólicas, por ejemplo, económicas, financieras, políticas, sobre la crisis. Yo creo que en este momento no podemos hacer mucho más que analizar sistemáticamente las formas de manipulación, las formas de cómo se forman en este momento en España y en Europa las actitudes e ideologías sobre la crisis, y yo creo que porque precisamente en una teoría multidisciplinar de análisis discursos, que analiza discursos y cognición y sociedad a todos los niveles, nosotros podemos mostrar cómo ese tipo de discursos que ellos tienen, tiene un efecto sobre las actitudes y ideologías de las personas, y una vez que estás controlando con un tipo de manipulación sistemática la mente de las personas, también estás indirectamente controlando sus actos, por eso también la gente en Inglaterra y muchos otros países, también en Holanda, mi país con gran vergüenza tengo que reconocerlo, también están votando cada vez más partidos de extrema derecha, porque ellos tienen la idea que esa es la solución, tener menos inmigrantes, etc. Entonces, analizando, resistiendo y tal vez también la pregunta ahora es si nuestras teorías nos permiten hacer una resistencia que no solamente es verbal, sino de verdad es eficiente, si tenemos nosotros un tipo de poder que nos permita de hacer la diferencia. Y dentro de la universidad sí, tal vez podemos educar y también inculcar ideas diferentes con los estudiantes, trabajar con ellos juntos y tendrán todos los objetivos también de EDISO hacerlo, pero cómo, por ejemplo, analizar ese tipo de derivación que ahora tenemos en la política en Europa cada vez más a la extrema derecha, en Inglaterra, en Hungría, en Holanda, en Francia, etc., donde casi hay mayorías, o por lo menos grandes minorías de extrema derecha, ¿cómo podemos nosotros resistir a esas cosas? No es muy fácil. Entonces, el racismo, por ejemplo, o la xenofobia, está de todos lados en la sociedad. Pero si mi análisis correcta, que son sobre todo las élites simbólicas responsables, los discursos dominantes y de manipulación, tenemos que luchar contra ese tipo de forma de desigualdad, también desde arriba. Si es cierto que el racismo no es inalto, si el racismo se aprende a través de los discursos, si los discursos públicos son dominados por élites simbólicas, como los 3P, yo creo que el análisis teórico que tenemos también nos da la sugerencia que tenemos que empezar arriba, con la lucha contra ese tipo de racismo, y no solamente abajo. Entonces, esa sería una de las consecuencias de la teoría que tenemos, pero cómo hacerlo no es tan fácil, porque, por ejemplo, Ruth Vodak tiene, con su trabajo sobre discursos en la política en Bruselas, por ejemplo, tenía la idea de, por ejemplo, tener reuniones de gente del Parlamento Europeo en Estrasburgo, para ver si tenemos que iniciar un discurso diferente también a nivel de la política. Cuando yo empecé, precisamente aquí en España, hace 15 años, una de las cosas que observé fue que, precisamente, en la prensa aquí todavía no había mucha resistencia contra la inmigración, y yo quería una reunión con varios editores de periódicos, porque ya habíamos visto en otros países cómo era, y antes de tener ese tipo de cobertura negativa, yo quería hablar directamente con los editores de los periódicos, y todavía ahora me gustaría, ahora yo vi que se publicó el nuevo libro de estilo del periódico del país. A mí me gustaría saber si es en el libro, que no vi. También se dice que no se puede usar ese tipo de metáfora. Eso me gustaría, eso me gustaría hablar con la gente responsable del país, por ejemplo. Eso es una de las pocas cosas que podemos hacer. Yo me voy ahora y voy a hacer el mismo trabajo en Brasil, espero, pero entonces, ¿usted quiere hacerlo aquí? No, 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 no Gracias por ver el video.